Y así que tú digas, uy, la caja se ve muy oficial Pues no hermana, la caja se ve bien mal hecha la verdad La portada traía brillantitos, diamantes, así como Aniados y chingos, ¿cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro, Shiro no Yume Hermana, el día de hoy es otro video unboxing, es un unboxing que no estaba planeado, fue una compra de impulso, fue una compra que no estaba nada planeada Porque compré unos álbumes de NCT, el de Hot Sauce y también encontré la salsa picante de NCT de la versión del álbum La encontré a través de la internet, no pesa nada la verdad, no sé cómo venga aquí adentro de esto Pero supuestamente en la página donde la encontré decía que era la salsa picante de la versión del álbum ¿Por qué compré Hot Sauce? Porque no tenía planeado comprarla, pero de tanto que la vi, la gente reaccionaba al álbum Pues me dio gana de comprarlo Y ahí voy yo de bruta a gastarme la dinero en comprar dos de las versiones de Hot Sauce Y pues resulta que ya salió el álbum re-page Enchilada que dé Porque pues ya compré yo, compré dos de las versiones en las que salió el álbum Supongo yo que trae póster Porque normalmente cuando te mandan paquetes largos es porque viene el tubo del póster Me voy a tener que estar parando constantemente para ver que la cámara de allá esté grabando Le voy a meter de que trase el tijerazo aquí Te digo que me compré dos de las versiones de NCT Me compré la versión regular en la versión random Y me compré la versión joyosa Ay, tú ya la viste allá Ay, es que la verdad te voy a ser bien honesta ¿Por qué compré este álbum? Por la portada La portada del álbum está muy colorida Es muy mexicana Y a mí todo eso me encantó Entonces yo dije, lo debo de tener aquí en mi colección De los grandes álbumes de la K-Pop Hermana, este no pesa nada ¿Este cómo viene? ¿Por qué este no pesa tú? Bueno, ahorita vemos Esta versión es muy rara Esto no pesa naditita Y esta es la versión regular Porque esta pesa un poquito más Voy a sacar todo para poder quitar la caja de acá Yo creo que este es el póster Viene muy pesado Vienen dos pósters aquí, hermana Ay, vienen dos pósters Creo que por todo O sea, por las dos versiones Me gasté como 1200, 1300 pesos mexicanos Aquí en la pantalla te voy a poner El costo exacto de cada una de las versiones Te digo que me compré la versión regular Que creo que es esta Sí, porque trae como mucho librito Y luego, yo creo que esta es la versión joyosa Porque salió una versión jewel O sea, como emperifollada Enjoyada Con diamante Pues me da mucha curiosidad esta versión Porque no pesa nada, hermano Entonces, vamos a meterle de aquel gran tijerazo Truqui-tru Ahí está Vamos a meterle el cuterazo por acá Ay, no La empaquetación Viene bien hecha esto Que bárbara A ver, esto Mira Me llamó mucho la atención Todo esto Porque la La Porque la es Ay, que raro está esto Esto parece una bolsa De paletas Esto parece una bolsa Es como una bolsa de paletas Cállate el hocico Bonito está esto Pero esto ¿Cómo lo voy a llevar a guardar? Se me va a empolvar Bien horrible Se me va a llenar de polvo Mira, viene así Se supone que esta es la versión jewel Viene Aquí se le desprende yo creo Y ya la abres Acá atrás Viene toda la información Viene el tracklist Viene El sellito de la Que es un producto comercializado Desde Corea SMT German NCT Dream Hot Souls Esto no me gusta Que venga tan pegado, hermana Porque Se le va a acabar el pegamento Y después ¿Cómo lo pego otra vez? Entonces ¡Ay! Viene bien pegado Bien pegado ¡Ah! Ok A ver Mira ¡Uy! Ok El jewel Es O sea Como Como los discos Que venden aquí en México El disco Este como Pues el disco De que de toda la vida Está muy raro esto, hermana Aquí viene una Como una gran fotocard Yo creo que es esto ¿O qué es esto? A ver, vamos a verlo El concepto De Hot Souls Es muy mexicano Yo no sé a ustedes Pero para mí se me hizo Un concepto demasiado mexicano Porque Hasta las fotografías Del photobook Ahorita vamos a ver el photobook Pero hasta las fotografías Del photobook Son como de esos manteles mexicanos Que ponen en las fondas De que tu barbacoa De que tu taco del domingo De que tu taco al pastor El mantel floreado Con unos chilotes Y con unas flores De este tamaño Verde Azul Rojo Y en la mesa Y en la mesa No puede faltar El salero En forma de tomate Relleno de arroz Vamos a abrir esto Hermana ¿Cómo se abre esto? No lo vaya yo a chingar Ya ves que yo soy media estúpida Esto es muy como De esos discos Uy El disco Hermana El disco viene muy así Ay, el disco me encantó Esta versión Está muy rara O sea, me gusta mucho Porque Nunca había visto yo Un álbum de K-pop En este formato De Ah, pues por eso Se llama G-Wall Porque esto es como Joyoso Yo creí ¿Saben qué creí Cuando leí G-Wall version? O sea, como Enjoyada Yo creí que La portada Traía brillantitos Diamantes Así como No tu Swarovski ¿Verdad? Ni tu diamante De verdad Pero yo así dije Pues ha de traer Como piedrita ahí Que el título Brilla Como más emperifollado Yo creí que era eso No creí que viniera Me gusta Me agrada Porque además Tampoco es La típica Aquí tengo 25 de Adele Y es muy como Ajá Es en ese mismo pedo ¿Saben? Como álbumes así Ay, perdón Aquí tengo Tengo el disco de la cámara Sorry, hermanos Pero es muy así Pero este La verdad es que Si está como Más sencillito La El Como esta cosa El disco No el disco Sino como Esto de plástico Está más sencillito La forma en la que viene Se ve más reforzado Sella mejor ¿Saben? Como es muy muy diferente Ahora Aquí viene Como una Aquí viene el photobook Creo que es esto A ver Lo vamos a ir viendo Juntas El photobook Ajá Vienen Te digo Te digo que es muy de De fonda mexicana Es como de que Fácil esto lo puedo utilizar De mantel Yo Ahora Mira Yo no soy Tan Fanática De ncity O sea No puedo reconocer A los integrantes De ncity Tan rápido Y porque ncity Son como 30 Gentes ahí Entonces Me cuesta un poquito De trabajo Identificar a cada uno De ellos Creo que Al que puede Identificar más rápido Es a mark Pero No lo estoy Identificando yo Aquí hermana Entonces Tú acá En los comentarios Dime Creo que este es mark No No Mira No sé Tú acá En los comentarios Dime quiénes son Cada uno de ellos Soy muy bruta Pero Uy que guapos Están estos niños Están muy guapos Me acuerdo que ncity Comenzó como este proyecto De kpop Adolescente Y ahorita ya se está Convirtiendo en un Kpop más maduro Este librito Es como O sea Como los libritos Que vienen acá Sabes Este también El de Adele Trae su librito Uy Lo saqué mal Lo saqué mal Lo saqué Uy Lo saqué mal Lo voy a romper Uy No 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Lo voy a romper Uy No Ahí está Uy Lo rompí Lo rompí Uy Ya lo rompí Uy Miren Por querérselos enseñar Ya lo rompí Uy Que brutazo Uy Lo rompí Viego Pero miren Es más como Ajá Es como estos libritos También este Trae su librito así El disco Viene acá Y es todo lo que trae Ya no trae más hermana Bueno no Espérate Si trae algo acá abajo Pero como Como lo abro Como abro esto Este de acá abajo Trae algo Pero esto no se puede abrir Es que aquí trae como Trae otras tarjetitas Pero no logro abrirlo Yo no sé como se abre esto Se ve claramente Que vienen otras tarjetitas Acá Acá abajo En este Aquí donde viene el disco Pero Yo no sé como se abre esto Ah ya 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 pude Ya pude Ya pude Ya pude hermanas Ya pude Ya le encontré aquí yo Como se saca esto Es de acá Mira atrás Hermana Lo sacas Y puedes sacar A ver Así Ay ¿Qué es esto? Ok Aquí viene un Special How to use Special Of O Fotocars Ay la foto Trae fotocars Ay que bueno que lo abrí Ya no lo iba yo a abrir Pero ustedes Acá abajo en los comentarios Díganme Ay hermano Te salió fulano de tal Y yo voy a vivir mi fantasía Pero me encanta Oigan La ropa de este hombre Muy fancy La fotocars Esta viene así nada más Y esta viene firmada Y trae de que El gran mensaje en coreano Él es Mark Me salió la versión de Mark Vieja pendeja Yo diciendo ¿Quién es Mark? No la reconozco Y es él el que me sale aquí En toda la gran fotocard Es Mark Porque aquí dice Mark es su firma Ay hermana Esto no lo voy a volver a meter acá Porque va a ser un pedo Después sacarlo Y luego esto Son las letras de las canciones Tengo aquí la versión regular No sé que tanto trae este álbum La verdad Si te soy sincera Te digo que este álbum Lo compré más por el empaque Porque me gustó Esa combinación de colores Aquí vienen Las fotocards Vienen dos fotocards Creo que este igual es Mark Las fotocards Estas que vienen acá Son Un poquito más Frágiles De la normal Del material De las que están hechas Las fotocards Normalmente Y el álbum Viene así Hermanas Este es el álbum Esta es la portada NCT Dream Hot Souls Y es como un collage De todos los integrantes Acá atrás vienen El código de barras Las canciones Y de este lado Pues igual dice NCT Dream A pesar de que NCT ya lleva Como 6 años promocionando Esa es la primera vez Que la subunidad De NCT Dream Saca un álbum completo Y había habido Algunos pedos Con los integrantes De NCT Porque recuerden Que el proyecto de NCT Es como rotativo Entonces NCT El proyecto de NCT Sirve como Una academia De rockies Esto es una Sirve como Como fajita O sea Es como una faja Que está deteniendo Al álbum Y aquí vienen Unas mega cards Creo Son Son como unas Ah no Pero vienen pegadas Ajá Tú Esto viene pegado acá Y como se zafa Es que miren Acá adentro Vienen Aquí adentro Hay otras Ah no Ya se despegaron Ay Creí que venían pegadas Yo dije ¿Cómo? Ay Que guapo Está el photobook Ay Está guapísimo Es holográfico Mira Es muy holográfico Este photobook Esta combinación De colores amarillos Sabían que el amarillo Y este como mostacita Son la paleta de colores Para este año Uy aquí vienen más cosas Espérate No voy a ver esto Esto lo voy a dejar así Quiero ir viendo el photobook Porque los colores del photobook Me encanta Uy Uy quiero estos collares Ustedes vayan diciéndome Quienes son los O sea los integrantes Váyanse emocionando conmigo Les digo que yo todavía no Uy ¿Dónde harían este photobook En las Coreas? Uy Este está guapísimo Ay pero estos niños Están bien chiquillos O sea estos niños Están bien chiquillos Tienen como O sea es como Sus 20 años Ya una Ay este hombre Está guapísimo Ay no si La skate El photobook Fíjate que las fotos O sea me gusta El El packing Pero las fotos Son como muy Ok Muy cookie No hay mucha No hay No es No predominan estos colores Creí que iba a ser En estos colores Sabes con Con fondos amarillos En pantalla verde Y no es una sesión De fotos En exteriores Me da una vibra Como muy de Hotel de paso De las estadas unidas Ay esta foto Está divina Con sus desfines Y todo Es que el arte De este photobook Y de este álbum Me gustó mucho Por eso lo terminé comprando Sus trencitas De este niño Como se llama este niño Que trae la trencita Y el cabello Como rubio y negro Díganme Ya sé que este es Mark Creo No me vaya Señor productor No me vaya A estar equivocado Me quedo como idiota En esta videa Pero según yo Este es Mark Porque ese es el que me salió En la photobook En la photocard Perdón De la versión anterior Mira Ay esta foto Está bien bonita Esta me encantó Si es Mark Cállate la boca Si es el Mark Pero el Mark Es el del cabello azul No el de cabello morado Ay no Estoy bien confundido Querida yo Estoy bien confundida Hermanas No los reconozco Y me estresa No saber quiénes son Este es Mark O no Ay no Ustedes díganme Que pedo Porque ya estoy bien Confundidísima yo O Mark es este Es que este Si este es Mark Ay no Es MTT Ponle ahí los nombres No sean malvadas Por lo menos Ahí nada más La M de Mark Mira este también Está bien guapo Este está bien guapo Este está bien guapísimo Hermana Ay voy a terminar Yo bien enamorada Viendo este photobook Pero es que sabes que Están muy niños O sea Los veo muy adolescentes Creo que Mark Es este hermano Si yo ando confundiendo Al de pelo morado Regálleme acá abajo En los comentarios Porque soy una pendeja A ver Así ya los puedo identificar Yo si Mark es el de cabello azul No sé si soy muy fan De esta parte O sea De esto Donde se supone Que es la tabla nutricional El hecho de que venga esto No me agrada tanto Pero entiendo Porque es el concepto De que Como si se tratara todo De una salsa El disco es diferente El otro disco era azul Y este es rojito Mira este es rojo Con amarillo Y el otro era azul Me gusta más el otro El otro disco hermana La verdad Este está como Ah ok Y luego aquí viene Una photocard Muy holográfica también Ay SMTJM Metes mucha publicidad Tú en tus álbumes Pero me gusta Porque viene esto O sea Como que Ajá Pero Viene la publicidad De los sitios Webs de SMTJM Su aplicación De Lysin Viene una De stickers Que ahora los stickers Estoy viendo que si los quiero utilizar Los stickers Si están muy buenos Para utilizar Viene mucha cosa Con este álbum Pero mira Allá está El sticker El gran sticker Lo voy a ir poniendo acá Y luego viene esto Que creo yo Es un Ajá Es un poster Me volvió a salir El chico del Del cabellito morado Mira Ay como le hacen Para estar tan delgadas Ustedes Oigan Pásenme la receta Yo nada más Porque no puedo Tener yo esa carita Que ustedes tienen Estoy bien carona Yo que bárbara Nada más Coraje de haberlo Y aquí viene una De agradecimiento Ah ok Vienen Ay pero Híjole Vienen en coreano Hermana Jisun Hechan Y Changli Mark Jemin Rijun Y Jeno O Jeno Hay son los integrantes Ok Y esta pues Básicamente es una Carta de agradecimientos De cada uno De los integrantes El pedo Es que pues Vienen coreano Y si mi español Te puedo yo hablar bien Y luego Esto Es otro Este es como Otro photobook Este es el Mark Ya lo vi bien Y acá atrás Vienen así Mira hermana Ay Esta bien bonito Esto la verdad Esta bien bonito Muy fancy Todo esto eh Me gusta Me gusta Todo esto Viene muy completo Este álbum Valió la pena La compra Ay es que Este está bien guapo Hermana Es que además Mira la carita Mira ese labio Que tiene todo carnoso También este La cara de malvadón Que tiene Este lo veo muy tierno Yo como muy cute Muy mono Ay pero En encueratriz El también Ay es que Este Mark Hermana Este niño Además mira Como se le hace La cara Así como la mandíbula El labio Que siento que este Es el más malandro De todos Como que este Si me va a dar Un pinche cachotadón Y hasta allá Weirada Esto se va a ver Es que mira Yo lo primero que pensé Es que Dije Ese álbum Allá atrás Se va a ver guapísimo Vamos a ver El gran póster Hermana Vamos a ver Los pósters Que me vinieron Cállate la boca Estos pósters Están enormes Están más grandes Que el póster De la rosa La glamurosa Porque ese estaba Del tamaño de mi mesa Estos están más grandes Que mi mesa Ahí les va Uno es este Estos no vienen Plastificados eh Esto es de que Papel bong O sea Cartulina Y luego El otro Uy Este me encantó Este me encantó La verdad Este me encantó Uy Chica Me encanta La fotografía De este Lo único Que no me gusta Es que traiga El logotipo acá Pero de ahí en fuera Me gusta Porque Está como muy Las Vegas O sea Ay Mira Ay no No lo estás pudiendo Ver tú muy bien Porque pues Soy una bruta Este logotipo Que está acá Es lo que no me gusta Quiero ver Qué pedo Con esta salsa Que encontré En Internet No la abierto O sea Le quité nada más Lo que traía acá Pero Pues la verdad Es que así que tú digas Uy Que se ve muy oficial esto La verdad es que no Porque estuve leyendo Y no encontré Que ese Metro Jamen Lanzara una salsa De NCT Entonces No sé qué pedo Yo lo vi ahí Yo dije Vamos a ver Qué pedito Pero así que tú Uy Ok Viene así Hermana De que No trae nada Nada más viene Aquí viene una salsa Yo aquí veo una salsa Hermanas Trae una fotocard Aquí esto De NCT No estoy entendiendo A ver qué pasa con esto Y pues nada más Es una salsa Hermanas O sea No entendí Qué pedo con esto Pues es una salsa Que dice Hot sauce NCT ¿Será que me vieron La cara de estúpida? ¿Será que esto No es oficial? ¿Y nada más Está impreso? Y yo lo compré Como si fuera oficial ¿Será acaso Eso señor ¿Será acaso Señor productor Que me vieron La cara de pendeja? Porque Pues mira Es como Ok O sea Qué pedo No entendí Lo de estas Salsa hermanas Esto lo compré En una página Esto lo O sea Lo encontré En En Mercado Libre Mira Te voy a decir Los álbumes Los álbumes Los compré En una página Que vende álbumes De K-Pop Pero esto Lo encontré yo Así nada más En la Mercado Libre Entonces pues dije Pues vamos a comprarlo ¿Por qué no? ¿A qué olerá esto? Uh Uh Chica Pica esto Eh Ay hermano Está bien picosa Esta salsa Sabrá Dios De que es Mmm Padre picosa Y así que tú digas Uy La caja Se ve muy oficial Pues no hermana La caja se ve Bien mal hecha La verdad Pero Así de muy buena calidad Que tú digas Que se ve esto Pues la verdad Es que no Pa' que te voy a mentir Oye Qué padre hubiera estado Que ese Mr. Chairman Hubiera vendido la salsa Como producto oficial Porque este te digo Que desde el principio Sabía yo Que no era un producto oficial Porque no lo encontré Con los álbumes La encontré en otro lado O sea En Mercado Libre Alguien la vendía Y pues dije Y además estaba bien barato Como para hacer producto oficial Por eso desde el inicio Dije Ah pues no es producto oficial Pero Hubiera estado muy genial Que ese Mr. Chairman Hubiera hecho La salsa oficial De NCT Y ahora ¿Qué hago yo con esto? Y ahora Ja 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 Creí que O sea por lo menos Le iban a meter Otras photocards Ah las photocards Que les dije Que venían ahí No son las de la salsa Son las photocards Las que venían con este Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Si quieren ver más Unboxing de otros Miren La verdad es que ya tengo Varios álbumes en puerta Que ya pedí Que ya compré Les voy a ir adelantando Que ya compré El de BTS También les voy a ir adelantando Que ya compré Uno de otro grupo De SM Entertainment Y otras cosas De Blackpink Para que estén Al pendiente De cada una De mis redes sociales Para que estén Al pendiente De la Instagram De aquí del canal O de mi canal De Blackpink Porque pues cuando lleguen Vamos a hacer Los grandes unboxing De esos álbumes Hermana Yo creo que esto También lo voy a poner Allá atrás Porque pues Ajá hermanas De algo va a servir Que aparezca ahí Sabrá Dios De dónde viene Esta salsa hermana Y no me la voy a comer Nada más Ahí la voy a poner Pues ya hermana Recuerda que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye